Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en otro video más aquí en el canal Juntos Podemos GT. Primeramente pues agradecemos a Dios que estamos muy bien, pues el día de hoy aquí nos encontramos con unas niñas y niños que vamos a repartir unas ropitas que trajimos para los niños, esperemos que vamos a encontrar algunas para ellas y para los niños. Ahorita vamos a ir a entregar ya que un suscriptor pues mandó algo de dinero para los niños y pues compramos algo para ellos y ahorita vamos a entregar ya que aquí nos encontramos en la montaña. Bueno, así es, bienvenido a otro video más, aquí nos encontramos con Elvira, venimos aquí a entregar unas ayudas y pues aquí vamos a hacer entrega de la ropita que un suscriptor nos ha mandado algo para poder repartir con los niños, verdad, ya que él aportó algo y pues como grupo compramos algunas ropitas para ellos, aquella vez fuimos a Choclonqueja y dejamos algunos también y hoy estamos en Chuchucá y vamos a dejar algunos para estos pequeños. Bueno, pues aquí ya estamos con estos pequeños y vamos a hacer entrega. Esto es lo que sobró de la vez pasada, ¿de parte de quién viene esto? De Marcos. Soy Lush. Es el que el señor es que el suscriptor pues nos mandó esto nos dijo que le compráramos algo para los niños. Los niños que sí lo necesitan, porque aquí vemos los niños. Aquí vemos cómo están vestidos. ¿Cabby? Sí. ¿Ah? María. ¿Y a ti? Elena. Elena. ¿Y a ti? ¿Qué vi a ti? Cristina. Cristina. Ah, la Cristi. La Cristi. ¿Y a ti? María. Aquí hay dos, María y Elena. ¿Qué se llama? Elena. Florinda. Ah, Florinda. Florinda y Cristina. ¿Qué vamos a buscar para las niñas? Bueno, ya que él pues ha enviado una cantidad de 100 dólares y ya compramos estas ropitas que todos habíamos entregado ya en Choclonqué y aquí vamos a medir aquí a las velitas, ¿verdad? Yo creo que sí vamos a encontrar las tallas de ellas, ¿verdad? Para ella, ve, la bolsita. Ah, sí, cabalito. Sí. Sí, esto le queda. ¿Sóndale si le gusta? ¿Carcha ojo? Sí. Y también pantalón. ¿Carcha ojo? Sí. Sí. No habla. Sí. Es tímida, la nena. No, tampoco. ¿Te va? No habla. Bueno, pues aquí vamos a hacer entrega de ella ya que esto le queda. ¿Sí? A ojo. Ahora para ella, la más pequeña. ¿Cuál le quedaría a Cristi? ¿Esta? O esta. Mira. Para ella, ve. Ni grande. Como que le queda grande. Mira yo. Y este, este sí le queda. ¿Sí, verdad? Sí, este sí. Cabalito. Para ella. Es un panche ahí. Un moradito. Un moradito. O ropadito. O gritoito. Aquí hay unos pequeños. Ah, más grande. Esta ya es 8. ¿Esta? Es 8. Sí. Esto le queda. Bueno, nos encontramos aquí en la cumbre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entre la cumbre y Chuchucá. Pues aquí nos encontramos. Allá vemos que viene un tuk-tuk. O un mototaxi. Bueno, aquí es Chuchucá. Allá arriba es donde ellos viven, que es entre la cumbre y Chuchucá. ¿Oh, sí? Entonces, no voy a trílar de agua. ¡Valilla! ¡Ah, sí, qué bien! ¿Esto mejor? ¿Cajon de Chuchuch o de Chuchuch? ¿Esto o este? ¿Puedes comprar chuchuch? ¡Eh! ¡Eso le queda! Ahí está, ve y su pantalón. ¡No hice! Eso es para marroncitos. Ese moradito no le queda. Porque creo que hay tallas todavía. ¿Eso le queda? ¿Qué tallas eso? Es ocho. Ocho. ¿Vaya? Sí, ahí está. ¿No va creciendo? Sí. Y ahora para la... La nena grande. Solo quedaría este nada más. Sí, ¿verdad? ¿Hompe Chuchuchá? Sí. ¿Hompe? ¿Pu Wicham Quiló? ¿Hompe Chuchuchá? ¿En la blusa? Este es más chiquito. Ahí está. Sí le quedó. ¡Mirá, mis que bonito! ¿Ya está? Sí, está bien y está. ¿Puede chádua? ¿Puede cháuay? ¿Puede cháuay? la rosada esta mas pequeña esta mas pequeña otra va ahora para el ahora para el varoncito este tiene mas mas tallas para el son pequeñas hay total es 4 igual 4 solo pequeños igual ya no hay solo chiquititos no ya no hay bueno pues creo que aquí ya hicimos entrega de todo estas ropitas verdad ya que agradecemos a marcos soy por este gran apoyo hacia hacia las familias ya que el nos dijo que que buscáramos a los a los niños que si estén estén necesitados pues aquí en la montaña pues vemos que si la verdad los niños pues necesitan de ropita y todo eso y agradecemos bastante por este gran apoyo y todavía nos quedan algunos pequeñitos ahí vamos a buscar más niños y nos vamos a entregar gracias a marcos soy hace un buen rato que nos mandó esto no hemos podido entregar aquí vamos a estar entregando poco a poco maldito 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 y luego vamos a encontrar a más niñitos bueno entonces sería todo por este video pues nos vemos en el siguiente vamos a buscar más niños y esperemos hacer más felices a los niños si 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 si